Quiero agradecerles a todas y a todos los compañeros que hoy están acá. Hace muchos años venimos trabajando en políticas de género, en políticas que nos incluyen a todos y aportando hacia la entera del partido. Había un powerpoint en donde se recopilaban fotos de actividades de hace muchos años, de capacitación, de encuentro, de militancia. Y en donde nosotros hemos priorizado en la Prosecretaría de Género desde que se instaló en este nuevo periodo del Ejecutivo Nacional algunos temas. Uno de los temas que más nos importa, y yo simplemente los voy a enumerar, nadie mejor que quienes están acá para poder profundizar y compartir con ustedes qué es lo que pensamos sobre ellos. Uno de los temas que más nos preocupa ha sido la violencia, la violencia de género y la violencia doméstica. Y verán este cartel acá atrás, ser mujer más delito. Por eso vamos a seguir levantando las banderas del vallismo contra todo tipo de violencia. La presencia de la maceta, y no nos va a lo de la gana. Nos importa el trabajo, la igualdad de oportunidades en el trabajo para las mujeres, y para las mujeres vulnerables. En lo que tiene que ver con las oportunidades y también con la actividad salarial. Y de eso también podemos levantar las banderas en nuestro partido. Y les quiero decir que las vamos a seguir... Con respecto a los niños y a los adolescentes, nos preocupa el problema de la droga, y también nos preocupa el abuso sexual que hoy en nuestro país está sucediendo en forma cada vez más visible y más significativa. En eso tenemos propuestas, tenemos compromisos fundamentalmente, y vamos a seguir levantando las banderas del vallismo, porque eso ha sido nuestra vanguardia, ha sido nuestro patrimonio histórico, y lo seguiremos haciendo. Y hoy más temprano tuvimos una exposición formidable de Teresita y de Robert, hablándonos de educación. Y siempre hemos entendido que la educación es la herramienta fundamental para promover la equidad en todos los ámbitos de nuestra vida. La educación, la educación, la educación. Envista por su ausencia, pero queremos una mejor educación. Desde que nacemos, fortalecer los valores de la familia, y a través de esa educación, como vimos en algunas spots también, vemos que podemos incidir directamente sobre muchas inequidades que nos duelen y que debemos seguir trabajando para atenuarlas y para poder de esa manera fortalecer la democracia y su calidad, como siempre este país vallista supo tener.